Música Estamos desde el parque Jardín América Me dio curiosidad aquí en este parque son estas figuras La verdad, la verdad Son estas figuras Vamos a grabar la fuente Una fuentecita que tenemos al centro de este parquecito Aquí tenemos otro de estos Música 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 Este es el que más me gustó De todos los De todos estos como Animalitos Muñecos, no sé cómo Me quieran llamar ustedes Bueno amigos, nos despedimos Desde el parque Jardín de Las Américas Desde Panajachel